Esto es, negocios son negocios, por Íñigo Viaín. Presenta, Autoluna, concesionario oficial de tu auto usado. Las teorías contrafácticas intentan decir qué hubiera pasado en una determinada realidad si las cosas no hubieran sucedido como finalmente sucedieron. Entonces, estas teorías dicen que si en Argentina no hubiera habido pandemia en 2020, la economía se habría expandido un 2% después de la recesión de Macri. Pero no fue así, hubo pandemia y el PBI del país, la riqueza que se genera en un año, fue en 2020 un 10% menor a 2019. ¿Qué dicen de acá en adelante? Bueno, hay un cierto consenso de que este año después del porrazo que se pegó la economía argentina, mayor a la del promedio de los países en el mundo, bueno, vamos a crecer un 4%, es decir, el PBI va a recuperar un poco menos de la mitad de lo que perdió y así nos va a llevar por lo menos todo el 2022 y hasta el 2023 quedar en el punto de partida de riqueza total en el que estábamos cuando nos dejó Mauricio Macri. Presentó Negocios son negocios, Autoluna, concesionario oficial de tu auto usado. Negocios son negocios, es un podcast de Inigo Biaín, todos los derechos reservados, más podcast en www.infonegocios.info, una audioproducción de Logs Voice.